hola para todos los corsi seguidores de mi canal hoy les traigo el segundo vídeo de sender si señores vamos a aprender hoy a transferir del celular a la computadora y viceversa es facilito sender tiene dos modos para aprender a hacer esto para poderlo hacer y hoy vamos a aprender el modo web es bastante sencillo quédense para ver cómo se hace como siempre hago en todos los tutoriales de mi canal vamos a hacer esto paso a paso están viendo la pantalla de la computadora y están viendo la pantalla de mi teléfono celular al lado izquierdo quiero que se fijen en la pantalla del celular lo que voy a hacer es que voy a abrir sender una vez abierto me voy a ir a la esquina superior derecha y me voy a ir a donde dice conectar a pc hay dos formas para conectarse si no tienen wifi se van a conectar al la forma que dice hotspot free data free eso es si no tuvieran internet pero eso lo veremos en otro vídeo si tienen internet normal se van a conectar al modo web van a subir aquí hacia arriba y les va a aparecer el nombre de la red y una dirección ip esa dirección ip la van a copiar en el navegador ahora fíjense en la pantalla del computador en este caso voy a ir a google chrome y voy a digitar ese número ip me sale aquí le voy a dar en buscar aquí en el teléfono me dice deseas conectar a conectarse a la pc voy a dar en aceptar y listo ya me abrió el sender aquí le voy a dar en confirmar y quiero que se fijen muy bien voy a transferir primero un archivo del teléfono celular a la computadora una imagen por ejemplo abro aquí vamos a ver vamos a bajar esta imagen sencillo le voy a dar aquí la seleccionó y aquí le voy a dar en descargar en la flechita hacia abajo me voy a ir en este caso a las descargas y aquí está veanla simple y sencillo ven ahora si lo que quiero es hacer el proceso contrario y sacar una de las imágenes que tengo aquí en la computadora para pasarla al teléfono celular es muy sencillo si yo intento arrastrarla directamente al navegador no me va a dejar por eso de la tecnología de arrastre de microsoft pero simplemente lo voy a hacer pequeño y voy a hacer pequeño la otra ventana simple sencillito voy a coger la imagen que quiero y la voy a mover vamos a ver si la mueve a galería y si señores si la movió miren ahí está es la imagen de melvin van home más conocido como mel patiño ahí viene el patiño si señores ahí está me vuelvo aquí me salió un momentico pero ahí está listo y de esta manera transfieren archivos sería lo mismo si tuvieran música en el teléfono y quisieran descargar música o vídeos o algo así o archivos de audio vamos a bajar este vídeo no voy a decir de qué serie es no es pokemon simplemente le voy a dar en descargar vamos a ver cuánto tiempo le toma eso sí no esperen que sea ultra rápido porque realmente no lo es pero funciona entonces mientras esto se va descargando voy a hacer una pausita ahora quiero que observen que el archivo ya fue transferido y miren está en mis descargas era el opening de dragon ball gt ahora si ustedes tuvieran un archivo en una carpeta específica y quisieran bajarlo a su computadora simplemente archivos y van a buscarlo en este caso digamos que yo lo quiero hacer con música que tengo en mi teléfono celular simplemente tarjeta sd y me voy a ir a donde sea que tenga la música en este caso vamos a ver vamos a buscar esa carpeta por aquí music y aquí digamos yo tengo aquí una de auto en midnight y quiero bajar esta canción a mi computadora solo la selecciono y le doy aquí y ya espero a que la canción descargue por completo y de esta manera lo repito transfieren archivos de audio vídeo aplicaciones en bruto imágenes o incluso programas en bruto y la velocidad de transferencia dependerá de su internet espero que les haya gustado el vídeo cualquier duda pregunta y o sugerencia me la dejan en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo